¿Qué alcance tiene si agarras todo sin levantarte? Creo que no hay nada que hacer de este lado Hay una puerta, pensé que estaba bloqueada Si me oyes Ni siquiera lo escuché La sangre queda flotando Ok, bueno, no hay ningún juego que no se me glitche Pero... ¿Arriba o abajo? Abajo está bloqueada Y aquí a ver si escucho algo por ahí Pero más arriba Quiero abrir una puerta Va a estar distraído Voy a llegar por la espalda Y lo voy a ejecutar rompiéndole el cuello Voy a estrangulándolo ¡Currido! 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 ¿Z? Estoy bien. Muchachos, vengan aquí. La chica. Mierda. No. ¡No! ¡Ayuda! ¡Retállate! ¡Ayuda! Voy a agarrarlo y no me lo dejó. Eso estuvo muy cerca. ¡Oh, mierda! Tess, ¿estás bien? Solo me falta un poco el aire. Te mordieron. ¡Por aquí! ¡Así llegaremos al techo! ¿Y tú, niña? ¿Estás bien? Define bien. ¿Aún respiras? ¿Las inhalaciones con pánico cuentan? Sí, cuentan. Bien. Entonces estoy bien. Bien. Por aquí entraban, pero ¿cómo fue que subieron hasta acá? Deberíamos poder cruzar. Ahí está nuestro edificio. ¿Cuál? ¿Esto de acá? ¿Esto de acá? Bien. Ahora mira por dónde caminas porque se pondrá un poco... Se va a romper. Y en la... Por eso hay dos tablas. Bueno, ¿eso es todo lo que esperabas? Todavía no está decidido. Pero cielos. No puedes negar esa vista. Vamos por aquí. ¡Ey! ¡Continuemos! Casi lo logramos. No te distraigas. Sí, señora. Está justo en esta esquina. Vamos. Sigamos adelante, niña. Ok. Sigamos adelante. Mira esto. Hay un logotipo de Luciana en su brazo. ¿Qué pasa si llegamos allí y están todos muertos? No lo estarán. Pero, ¿cómo lo sabes? Solo lo sé. No, entonces tenemos que mover este contenedor. ¿Puedo moverlo a dónde? Para trepar, me imagino, ¿no? Ah, o sea, va a ser como ustedes quieran. Arriba y por encima. Allí vamos. En la recta final, Tess. Capitán. Qué genial vista, eso sí. Como dice la chica. Ellie, no se puede negar la vista. Justo está allá afuera, no sé nadar. Mira, parece que es menos profundo del lado derecho. Sígueme. Me alegra que Marlene los contratara, chicos. ¿Qué dices? Sé que les pagan por esto, pero... Solo trato de decir gracias. Sí, seguro. No. ¡No! ¡No! ¿Qué sucede ahora? ¿Qué haces de eso? Oh, Dios. Tal vez tenían un mapa o algo que nos diga hacia dónde iban. ¿Cuánto más seguiremos con esto? Tanto como sea necesario. ¿Dónde estaba su laboratorio? Oh, ella nunca lo dijo. Solo mencionó que estaba cerca del oeste. ¿Qué hacemos aquí? Así no somos nosotros. ¿Qué sabes de nosotros? De mí. Sé que eres más inteligente que esto. ¿En serio? Somos mala gente, Joel. Fuimos así durante mucho tiempo. No, somos sobrevivientes. Nuestra oportunidad. ¡Se acabó, Otis! Lo intentamos. Solo vámonos a casa. No. No. No iré a ninguna parte. Esta es mi última parada. ¿Qué? Nuestra suerte tenía que acabar alguna vez. ¿Qué estás... ¡No, no! No me toques. Por Dios. Está infectada. Joel. Déjame ver. No quise que esto... Muéstramela. Muéstramela. Oh, Dios. Ups. ¿Verdad? Muéstrame tu brazo. Esto fue hace tres semanas. Me mordieron hace una hora y ya se ha puesto peor. Esto es muy real, Joel. Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy. Solía correr con su grupo. Sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. Yo no haré eso. Sí, lo harás. Mira, hay suficientes razones para que debas sentirte un tan de un deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Oh, mierda. Oh, están aquí. Maldición. Puedo ganar tiempo, pero deben correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. De ninguna manera. No me convertiré en una de esas cosas. Vamos. No lo hagas difícil para mí. Puedo pelear. ¡No, solo vete! Vete, maldición. ¿Eli? Lo siento. No quise que esto sucediera. En marcha. No quise que esto sucediera. No quise que esto sucediera. No quise que esto sucediera.